El subdirector de comercio Alberto Romero Gutiérrez reconoció que si existe invasión del comercio informal en el Parque Juárez, esto los fines de semana. Explicó que estos aprovechan a apostarse después de las 7 de la noche, cuando los trabajadores de esta área terminan su jornada laboral. Sí reconozco en alguna parte de lo que es el Parque Juárez, de que normalmente el personal tiene un horario entre sábado y domingo, que es hasta las 7, 8 de la noche, son personas que son sindicalizados, tienen que salir. Es decir, yo creo que en ese momento, como el parque tiene actividad hasta las 11 de la noche más o menos, yo he visto y sí, yo directamente una ocasión andaba yo aquí por el centro a esa hora, yo mismo estuve retirando vendedores. Con respecto a los comerciantes que se colocan entre semana en las intermediaciones del Parque Juárez, dijo que estos sí tienen permiso, pues se encuentran dentro del padrón de comerciantes formales. Los globeros y los que tienen los de burbujas, son los que se ponen a mitad, al centro de los mismos locales, están dentro de un padrón, no son vendedores nuevos, esos sí están contemplados. Si tú vas a ver, vienes en la tardecita, es la hora que se ubican y están dentro de un padrón. Por otra parte, informó que comenzarán a regular los artesanos que se les permitía realizar actividades en el ágora, que aunque pertenece a gobierno del estado, ya se han presentado conflictos por violentar el reglamento, por lo que indicó que solo se dejarán a los que tienen permiso con la coordinación de recreación y cultura. Pero yo creo que ya vamos a implementar que nada más sean festivales artísticos o de exposición, ya nada de venta, ni aunque sea artesanías. Porque hay ocasiones en donde han violentado los mismos artesanos, de que se les especifica claramente que no deben de vender frituras. Llegó el momento, una ocasión, que un grupo de artesanos pusieron un puesto de garnachas, pusieron... Yo directamente fui y lo retiré. Querían poner venta de jitomates, pues si no es un tianguis, no es un mercado. Informó Paraoye TV, Telmexel Miranda.